En este tutorial que es el número 100 te enseñaré a tejer en crochet este lindo payasito que podrás regalar, usar para decorar habitaciones infantiles o colocar como centro de mesa en celebraciones especiales. Comenzamos tejiendo con estambre en color blanco, vamos a hacer un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo 10 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto. La siguiente vuelta la comenzamos con una cadena y en cada punto vamos a tejer dos medios puntos juntos. En total nos deben quedar 20 medios puntos en esta vuelta. Y vamos a hacer una vuelta más de 20 medios puntos. Hacemos una cadena. Y en esta vuelta número 3 vamos a tejer dos medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente. Dos juntos, uno, hasta terminar la vuelta con 30 medios puntos. Después de esta vuelta tejemos una vuelta más de 30 medios puntos. Comenzamos la siguiente vuelta con una cadena y vamos a repetir el aumento de dos medios puntos juntos y un medio punto solo. Dos juntos y uno solo hasta terminar con 45 puntos en total. Tejemos 10 vueltas de 45 medios puntos. Hasta aquí llevamos 16 vueltas en total. Recuerden que fueron una de 10, dos vueltas de 20, dos de 30 y 11 en total de 45. La vuelta número 17 va a llevar ya colocada la esfera adentro. Y lo que vamos a hacer es una cadena, tejer un medio punto y pasar un punto sin tejer. Durante toda la vuelta vamos a disminuir los puntos a la mitad. Hago un medio punto, paso el siguiente sin tejer, hago un medio punto, paso el siguiente sin tejer. Hasta terminar. Y esta misma vuelta se va a repetir hasta que cierre por completo la esfera. Terminamos ya de tejer esta pieza, fueron 3 vueltas en total las que hicimos de disminución. Cortamos el hilo, dejamos unos 20 centímetros para coser. Pasamos un hilván en los últimos puntos. Después hicimos un remate. El hilo se queda aquí porque lo vamos a utilizar para coser. La siguiente pieza la vamos a tejer en color verde. Hacemos un anillo mágico. Enseguida 3 cadenas. Después dentro del anillo 7 macizos. Recuerden que los macizos los cerramos en 3 pasos. En total en esta vuelta nos deben quedar 8 macizos contando ya las 3 cadenas. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Y esas primeras 3 cadenas las vamos a levantar de esta manera y vamos a hacer un punto deslizado ahí. De esta forma vamos a cerrar las siguientes 5 vueltas. Después hacemos 3 cadenas. Y vamos a tejer macizos en relieve. Uno por atrás y uno por encima. El primero se teje por abajo. Y el siguiente por encima. Y así hasta terminar la vuelta. Y cerramos la vuelta levantando las primeras 3 cadenas. Y haciendo un deslizado ahí. Lo que nos ayuda a que este primer punto ya quede en relieve por encima automáticamente. Y repetimos. Hacemos 3 cadenas. Un macizo en relieve por atrás. Y un macizo en relieve por encima. Las próximas 4 vueltas en total de altura debemos tener 6 vueltas. Así es como debieron quedar las primeras 6 vueltas. El tejido es tubular, está hueco. Para la vuelta número 7 debemos tomar en cuenta lo primero. Que todos los puntos de esta vuelta que son 8. Los vamos a tejer en relieve por encima. De esta forma. La segunda. Que entre un punto y otro vamos a tejer un macizo. Solo metiendo el gancho así. Y tejiendo el punto normal. Y la tercera es que después de cada punto no importa si es macizo de aumento. Que es el que va intermedio o es macizo en relieve. Se va a tejer una cadena. Entonces hicimos las primeras 3 cadenas que suplen al primer punto en relieve por encima. Más la cadena que va a llevar enseguida. Hago el aumento. Entre punto y punto. Y una cadena enseguida. El siguiente punto de la vuelta anterior lo tomo en relieve por encima. Y hago una cadena. El macizo de aumento entre punto y punto. Y hago una cadena. El siguiente punto de la vuelta anterior en relieve por encima. Y una cadena. El punto de aumento entre punto y punto. Y una cadena. El punto de la vuelta anterior en relieve por encima. Y una cadena. El aumento entre punto y punto. Que es el macizo normal. Y una cadena. El siguiente punto en relieve por encima. Y una cadena. El aumento que va entre punto y punto. Y una cadena. El siguiente punto en relieve por encima. Y una cadena. El aumento entre punto y punto. Y una cadena. El macizo en relieve por encima. Y una cadena. El aumento entre punto y punto. Y una cadena. El siguiente punto de la vuelta anterior en relieve por encima. Y una cadena. Y el aumento entre punto y punto. Y una cadena. Y cerramos con punto deslizado. En el primer punto que tejimos. Vamos a pasar al primer espacio con punto deslizado. Hacemos cuatro cadenas. Y tejemos en ese mismo espacio un macizo. Este es una V. Después una cadena. Y en el siguiente espacio un macizo solo. Una cadena. Y en el siguiente espacio una V. Que consta de un macizo. Una cadena. Y un macizo. Después una cadena. Y en el siguiente espacio un macizo solo. Y así hasta terminar la vuelta. Vean que en un espacio queda una V. En el otro solo un macizo. Y así hasta terminar. Pasamos con un punto deslizado al primer espacio. Y ahí vamos a tejer tres cadenas que serían el primer macizo. Después tres cadenas de separación. Y en el siguiente espacio un macizo. Y es lo que vamos a repetir. Tres cadenas. Un macizo en el siguiente espacio. Tres cadenas. Un macizo en el siguiente espacio. Y así hasta terminar la vuelta. Vamos a dejar al final. 30 centímetros de hilo para poder coser. Y así es como debe quedar el sombrero. Continuamos tejiendo ahora en color azul. Vamos a hacer diez cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de las diez. Iniciamos la vuelta con cuatro cadenas. Y en el primer punto hacemos un macizo. Una cadena. Y nuevamente un macizo. Y una cadena. Aquí ya están tres puntos en un solo punto. Y es lo mismo que vamos a tejer en la siguiente cadena. En el mismo punto un macizo y una cadena por tres veces. Y pasamos a la siguiente cadena y hacemos lo mismo. Un macizo y una cadena por tres veces. Hasta terminar la vuelta. Así es como quedó esta primera vuelta. La siguiente la iniciamos con tres cadenas. Y en cada espacio debajo de cada cadena que tejimos. Vamos a tejer cuatro macizos. En este caso hice tres porque el cuarto macizo son estas tres cadenas. Y una cadena. Y paso al siguiente espacio. Cuatro macizos juntos. Y una cadena hasta terminar la vuelta. Terminando dejamos treinta centímetros de hilo para coser. Y así es como quedó esta pieza terminada. Continuamos ahora en color amarillo. Vamos a cortar un tramo de hilo como de quince centímetros. Y lo reservamos para amarrar. Después separando ligeramente el dedo índice del medio. Vamos a colocar el estambre de esta manera. Y enredar quince veces. Y esta pieza la vamos a atar por el centro. Y esta pieza la vamos a atar por el centro. Vamos a hacer nueve iguales. Las siguientes cuatro piezas las vamos a tejer con estambre. Que viene matizado en diferentes colores. Dos piezas las vamos a tejer sobre diecinueve cadenas. Y dos piezas más sobre treinta y cuatro cadenas. Aquí tejí diecinueve puntos. Ahora en la cadena número cinco contando del gancho hacia adelante. Vamos a tejer un macizo, una cadena y un macizo nuevamente en esa misma cadena. Y estamos repitiendo la vuelta que tejimos en color azul para el holand del cuello. Un macizo y una cadena por tres veces en cada uno de los puntos. Y así hasta terminar con todos los puntos. Así es como quedó esta primer vuelta. A diferencia del holand del cuello. No va cerrada la cadena. Las cadenas de inicio van rectas. Y ahora vamos a tejer la siguiente vuelta por el revés. Que va a ser idéntica a la del holand. Que tejimos en color azul. Iniciemos con tres cadenas y tejemos tres macizos dentro del primer espacio. Y hacemos una cadena. Recuerden que aquí estamos formando cuatro puntos. Pasamos al siguiente espacio. Y tejemos cuatro macizos juntos. Una cadena. Y nuevamente cuatro macizos juntos hasta terminar. Al finalizar la vuelta dejamos treinta centímetros de hilo para poder coser. Vamos a hacer otra pieza igual. Con diecinueve cadenas. Y dos piezas más con treinta y cuatro cadenas cada una. Así quedaron terminadas las dos piezas. De diecinueve cadenas cada una. En esta parte vamos a coser. Solo la distancia de las dos primeras vueltas. No el resto de las cadenas. Sino solamente aquí. Esta vuelta y esta. Hay que coser entre sí. Solamente con puntadas de ida y vuelta. Al terminar regresamos con el hilo y lo anudamos nuevamente aquí. Porque lo vamos a necesitar para atar a la cabeza. Y estas son las piezas de treinta y cuatro puntos cada una. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Coser. Solamente es tomar una parte del punto de cada uno de los lados. Y pasar la aguja. Regresar al lado derecho a la aguja y pasarla a la siguiente pieza. Hacemos un remate. Regresamos el hilo a través de las puntadas que dimos. Y nuevamente hacemos un remate para que ya el hilo no se deslice del lugar en que lo dejamos. Y así se debe quedar para poder unir a la cabeza. Colocamos ahora el holán en la parte inferior de la cabeza en donde terminamos de tejerla. Entonces con el hilo en color azul vamos a ir cosiendo. Y así hasta terminar. Al finalizar hacemos un remate. Y procuramos que tanto el hilo blanco como el azul queden en el centro. No se van a cortar. Ahora terminamos el sombrero en esta parte de aquí. Vamos a bajar hasta la base de esa vuelta entre la última y la penúltima vuelta. Y ahí fijamos el estambre con un remate. Después buscamos el centro en la parte de arriba de la cabeza y colocamos el sombrero exactamente ahí. Y entonces sobre esa vuelta a donde da el largo total. Ahí es en donde vamos a empezar a coser. Tomamos un punto en la pieza blanca y damos una puntada en el macizo. Tomamos el siguiente punto blanco y damos una puntada en el macizo. Nuevamente sobre el tejido blanco. Y sobre el macizo. Y así hasta terminar. El pelito lo vamos a colocar dos de las piezas en los extremos. Dando espacio suficiente para que quepan ojos, nariz, boca y las mejillas. Después de estos dos hay que colocar uno exactamente en medio. Atrás. Ya tenemos tres. Ahora entre uno y otro colocamos uno en medio. Y entre uno y otro en medio. Y ya los restantes los vamos a ir poniendo en los espacios que quedan libres. Aquí se los coloco con alfileres para que vean cómo van a pegarlos. Porque estos van pegados. Continuamos tejiendo en estambre color naranja. Vamos a hacer un anillo mágico y enseguida una cadena. Ahora dentro del anillo vamos a tejer seis medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto. Hacemos una cadena y en esta segunda vuelta vamos a duplicar los puntos. Dos medios puntos juntos en cada punto hasta tener doce puntos en total. Después de esta vuelta vamos a tejer tres vueltas más de doce medios puntos cada uno. Colocamos la esfera adentro. Y tejemos la siguiente vuelta haciendo una cadena y un medio punto en el primer punto. Pasamos un punto sin tejer. Hacemos un medio punto, pasamos un punto sin tejer. Y así hasta terminar con seis medios puntos en total. Al terminar esta vuelta vamos a dejar 20 centímetros de hilo para poder hilvanar los puntos que nos quedaron. Que son seis. Hacer un hilván alrededor, tirar del hilo, hacer un remate y ocultar el sobrante con una aguja laner. Vamos a hacer dos piezas iguales. Continuamos tejiendo en estambre color morado. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Después dentro del anillo vamos a tejer diez medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto. Hacemos una cadena y en la segunda vuelta vamos a duplicar los puntos. Dos medios puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Hasta completar veinte medios puntos. Después vamos a tejer cuatro vueltas más de veinte medios puntos cada uno. Colocamos la esfera en forma vertical. Y vamos a hacer una vuelta disminuyendo los puntos de esta forma. Tejo dos medios puntos, paso un punto sin tejer. Tejo dos medios puntos, paso un punto sin tejer. Hasta terminar la vuelta con doce medios puntos. Tejo dos medios puntos, que vamos a tejer por cinco vueltas más. Colocamos la media esfera más pequeña. Y vamos a hacer una vuelta disminuyendo a la mitad los puntos. Hago una cadena, un medio punto, paso un punto sin tejer. Tejo el siguiente, paso un punto sin tejer. Tejo el siguiente hasta terminar la vuelta con seis medios puntos. Y vamos a hacer lo mismo que con las dos piezas anteriores en color naranja. Dejar veinte centímetros de hilo para coser. Pasando un hilván en los últimos puntos que nos quedan. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Así es como debe quedar. Plano en esta parte. Y abultado en la parte de arriba. Hacemos dos piezas iguales. Para armar colocamos la pieza de los brazos sobre la pieza de las piernas. Pegamos entre sí diez puntos aproximadamente de cada lado. Y después aquí en el centro, por dentro, para que quede fija y dé forma a una especie de pechera. En esa pechera vamos a colocar el moño. Lo vamos a pegar con pegamento transparente. Para que tape toda esa unión. Las manos o guantes se ponen solamente pegadas alrededor del último anillo que formó esta espiral. Ahí dentro y solamente se les pone pegamento. Al igual que los zapatos. Solamente se forma un círculo y en el último anillo ahí se le pone pegamento. Después pegamos entre sí los zapatos solamente en los talones. Pero si ustedes quieren coser pues pueden hacer. Ahora hay que poner pegamento en esta parte de aquí para unir. Y que ya las piernas no se despeguen tanto. Después de haber hecho todo esto que les estoy explicando. Hay que atar los hilos que quedaron de brazos y piernas. Con los de la cabeza y el holán del cuello. Hicimos varios nudos. Hacia enfrente y luego hacia atrás. Cortamos el sobrante y hay que ponerle un poco de pegamento para que selle. Ahora para las facciones le coloque ojitos de papel. Es una plantilla. Y en la parte de atrás dos tiras pequeñas de foamy en color negro. Este es un pompón rojo. Las mejillas son círculos de foamy en color de rosa. Y la boca es también en foamy. Con un contorno en color negro. Que es que le pinté con un marcador indeleble. Al igual que la línea de la boca. Y a diferencia de las manualidades que hemos realizado anteriormente. Este si es un juguete. Por lo tanto. Yo le estoy colocando todo esto. Porque va a ser para mi. Pero si es para una persona pequeña. Necesitan ponerle todo perfectamente cosido. Y bordado de preferencia. Con fieltro. Con algún tipo de material. Que no se desprenda. O en su defecto. Con un pegamento muy resistente. Para evitar accidentes. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!